Ante todo, daros la bienvenida a todos a estas terceras jornadas. El Grupo UR Internacional realiza periódicamente, una vez al año, unas jornadas, en el cual lo que se trata es de poner al día a todo el grupo lo que se ha hecho durante el año, los proyectos que hay en marcha y, sobre todo, son una jornada de convivencia. Es reencontrarnos, reencontrarnos como un equipo, que somos como una familia. Está siendo un buen año, septiembre ha sido un buen mes, con lo cual podemos decir que hemos sido capaces de defendernos de la pandemia y todo lo que ha supuesto para las unidades de reproducción, bueno, para el sistema de salud en general. Durante este tiempo, lo que hemos hecho no solamente es seguir con las inversiones, sino que hemos expandido a más unidades. Hemos abierto cuatro unidades más en España y una más en México. Hemos recuperado alrededor de un 70% de los pacientes internacionales. Cuando el crecimiento de las distintas unidades de reproducción en España, posteriormente al COVID, ha sido entre un 7 y un 8%, pues resulta que nosotros, en todas nuestras unidades, hemos crecido casi un 18 o un 20%. Y si nos vamos a los tratamientos que hace el grupo, ha sido sorpresivo, porque en este momento está realizando aproximadamente el 10% de las técnicas de reproducción que se hacen en España, desde el ámbito privado. Gracias.